Realizamos un procedimiento de aprehensión de personas, por supuesto, hechos de hurto domiciliario y recuperación de los objetos. Es en consecuencia de una denuncia que recepcionamos en la comisaría, en donde la víctima de nombre Ramón Isidoro Peto Vera se presentó a radicar una denuncia formal mencionando que en hora de la mañana personas desconocidas habrían ingresado dentro de su domicilio y se habían apoderado de sus objetos. Algunos electrodomésticos y algunas maquinarias. Aparentemente también llevaron una carretilla, que es una montacara, con la cual alzaron esos objetos y llevaron. Ellos hurtaron esto de la vivienda de este señor. Así es, dentro de la vivienda de este señor violentaron la pared de tabla para poder ingresar por ese lugar y apoderarse de esos objetos. ¿El nombre del supuesto doctor? Sí, después recibimos la información, otra vez de la propia víctima recibimos información certera de quién podría ser el responsable del hecho. Una vez que el personal policial dialogó con esta persona, el nombre Eduardo Delgado, una vez conversado con él mismo y después de caer en varias contradicciones, él mismo afirmó que ingresó dentro de esta propiedad y se apoderó de los objetos. Bueno, el dueño de casa directamente le ocupa, ¿él es conocido por hacer estos hechos? Así es, cabe destacar también que este ciudadano es yerno de la víctima, es su yerno. Por eso que había esa sospecha, ¿verdad? De la víctima, ¿verdad? De quién sería el responsable de cometer ese delito, ¿verdad? Y dio participación a la Policía Nacional y es por eso que el interviniente logró demorar a esta persona y luego de conversar con él mismo, afirmó que fue el que cometió el hecho, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde tenían los objetos hurtados? ¿Con él le escondieron a algún lado? Así es, después el señor, la prendidora, accedió voluntariamente a acompañar al personal policial hasta el barrio Jardín del distrito de Cambretá a fin de recuperar esos objetos en donde tenía guardado en la casa de su hermano, de su propio hermano también, ¿verdad? Y es en el lugar donde también, en donde no se encontraba en ese momento su hermano porque aparentemente ya se dio cuenta que la policía estaba ahí y ya se dio a la fuga. Y pudimos hablar ahí con la señora, esposa del dueño de la casa y quien entregó los objetos hurtados o sale parte de los objetos hurtados porque un televisor también que estaba denunciado como hurtado eso ya fue llevado hasta otro lugar. Ya fue vendido, no se presume, ¿no? Ya fue vendido, pero tenemos pistas certeras de dónde se estaría encontrando ese objeto. Bueno, ¿y el Jardín no está detenido? Así es, el hecho se comunicó inmediatamente al fiscal de turno, abogado Walter Lue quien dispuso que el ciudadano permanezca en esta comisaría a disposición del Ministerio Público y que las evidencias también sean remitidas al Ministerio Público. Gracias por ver el video.